Falling Water. Recuerdo o carga. Cuando le preguntaron por su profesión en un tribunal, Frank Lloyd Wright respondió, el mejor arquitecto del mundo. Su mujer se lo recriminó. No tuve otra opción, Olguibana, repuso él. Estaba bajo juramento. El arrogante Wright fue un maestro de las ocurrencias breves. Un cliente le llamó para quejarse de las goteras en su casa nueva cuando llovía. Le explicó que el agua caía en la mesa, y él le sugirió que cambiase la silla de sitio. En cuanto a mí es fan de Roy, afirmó, menos solo es más cuando más no sirve para nada. Al ver a su ayudante, William Weasley Peters, un hombre de una altura considerable, dentro de una de sus casas más nuevas, y con los techos bastante bajos, le gritó, siéntate, Wes, estás echando a perder la escala de mi arquitectura. En cuanto a sí mismo, este originalísimo arquitecto estadounidense se vanagloriaba así. Muy pronto tuve que elegir entre la arrogancia honesta y la humildad hipócrita. Elegí la primera, y no veo motivo alguno para cambiar. Wright tuvo una existencia agitada. Dejó a su primera mujer, Kitty, y a sus cinco hijos, y se marchó a Europa con su amante y cliente, Mama Cheney. A su regreso a Estados Unidos, Mama y sus hijos fueron asesinados en la casa de Wright, taliesin, incendiada y reconstruida por el arquitecto en dos ocasiones. Su autobiografía, un bestseller, inspiró la novela The Fountainhead, de Ayn Rand, que a su vez pasó al cine con Gary Cooper como protagonista. La arquitectura de Wright también podría definirse como una montaña rusa. Cuando se cuestionaron las alturas de las galerías de su sensacional Museo Solomon Guggenheim, en la quinta avenida señaló, corten los cuadros por la mitad. Un médico, comentó medio en broma pero mucho más en serio, puede enterrar sus errores, pero un arquitecto sólo puede aconsejar a sus clientes que planten enredaderas. Diseñada como refugio de fin de semana para Edgar y Lilian Kaufman, los adinerados comerciantes de Pittsburgh, Falling Water se construyó en un afloramiento rocoso sobre una cascada en Bear Run, Pensilvania. Sus tres plantas adoptaron la forma de ambiciosos voladizos de hormigón de 19 metros que asomaban 5 metros sobre el agua desde una roca en la que los Kaufman habían disfrutado de muchos picnys. Era espectacular y muy caro, pero Falling Water resultó ser realmente hermosa, y los Kaufman podían permitirse los 150 mil dólares. Una enorme suma entonces. El presupuesto inicial era de 30 mil dólares que pagaron por la casa de sus sueños. En 1997 se instalaron andamios para impedir que Falling Water se viniese abajo. Consolidarla costaría 11, millones de dólares. Robert Seelman, un ingeniero de estructuras de Nueva York que ya había trabajado en siete casas de Wright, planificó las obras. Esto no empaña la genialidad arquitectónica de sus edificios, afirmó. Uno tras otros son todos absolutamente impresionantes. Por ese motivo, a Falling Water, cara de construir y de mantener, nunca le faltarán fondos. Es posible que la arquitectura de Wright fuese una carga, vida, pero los que optan por vivir en sus casas las adoran, y como señala la experiencia, el precio del verdadero amor puede ser muy alto.